El discurso del presidente Donald Trump sobre el cambio de política hacia Cuba continúa generando reacciones entre exiliados cubanos. Un veterano analista político abundó sobre lo que cree que será el futuro de la isla bajo esta nueva administración republicana. El presidente Barack Obama rompió una época de titantes por una de mayor acercamiento con la Habana, pero la administración de Trump no caminará en ese sentido. El propio Trump, cuando era candidato de su partido, se encargó de decir que obtendría un mejor trato con la Habana. El escritor, periodista y analista político cubano Carlos Alberto Montaner se refirió al cambio de política del presidente de Estados Unidos Donald Trump hacia Cuba en una entrevista para Telenoticias Martí. Si el gobierno de los Estados Unidos logra efectivamente privar de recursos al aparato militar, eso va a tener consecuencias políticas importantes en Cuba. Montaner está consciente de que el régimen cubano apela a los militares como último recurso para evitar el caos. El 80% de los ingresos que recibe el país van a parar a manos de, no el 50 ni el 60, el 80% de manera indirecta van a parar a manos del Estado, donde hay una serie de militares que controlan la economía, porque en Cuba existe un modelo económico, incluso yo diría que más preciso que el chino, pero mucho más ineficiente e incapaz, que es el capitalismo militar de Estado. El escritor y periodista considera que la nueva política de Trump beneficiaría al pueblo cubano. En el momento en el que esté muy claro que la oposición cubana tiene lo que llaman en inglés el leverage para cambiar la política de los Estados Unidos, de acuerdo con los Estados Unidos, eso beneficiaría tremendamente a la oposición. Montaner señaló que él hubiera recomendado a Trump apoderar a la oposición cubana, de manera que el gobierno de Cuba entienda que solo negociando con esos cubanos puede salir del desastre en que ha metido al pueblo.